qué tal mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a mostrar cómo crear tu blog ok en blogger primero que todo déjame darte las gracias por estar viendo el vídeo y segundo quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y que para que no te pierdas toda la información que nosotros estamos subiendo constantemente a nuestro canal de youtube pues simplemente haz clic en la campanita y así te enviará un mensaje cuando subamos otro material ok importante si nosotros queremos generar ingresos a través de internet a través de google ok pues vas a requerir tener tu propio blog o tu página web donde puedas insertar lo que son los anuncios que te da google hacen ok bien simple pues vamos a ver cómo crearla con blogger ok para esto necesitas tener una cuenta en gmail te vas a ir a blogger puntocom ok si tienes la cuenta abierta en este momento pues sencillamente te va a ir directo al escritorio pero bueno aquí en este caso no tengo la cuenta abierta vamos a mostrar si no tienes una cuenta en gmail pues simplemente te va a decir que crees una y este vas a tener que crear una cuenta en gmail ok blogger es de google ok para que tengamos claro eso ahora bien simple si ya tienes una cuenta en gmail pues le das a iniciar sesión si no igualmente te va a pedir que crees la cuenta yo voy a abrir el blog con una de mis cuentas ok y vamos a ver cómo cómo podemos crear un blog bien simple voy a utilizar esta cuenta que tengo aquí listo y nos va a llevar directamente al escritorio ok ok ya estamos en el escritorio continuar en blogger ok aquí dice si quieres cambiar un perfil de blogger limitado pues lo puedes cambiar acerca los perfiles ver todo tu perfil importante igualmente aquí te dice más información sobre los perfiles de blogger debes leer estas estas cosas porque igual ahí vienen términos legales y todo lo demás bien pues continuamos aquí en blogger listo ya estamos aquí te da un anuncio de que la legislación europea ha cambiado ha cambiado exige que proporciones la información a los visitantes de países sobre las cookies etcétera esto son cosas que debes leer y que debes poner en tu blog ok y entonces pues aquí vas a crear tu blog cerramos esto y entonces pues aquí podemos tenemos aquí una barra donde está la configuración listo aquí tiene cuál es tu perfil de usuario el de blogger o el de google puedes escoger cualquiera de los dos perfiles ok si utilizar borrador de blogger pues así vamos a ponerle sí en este caso ok y el idioma el definido en tu cuenta de google ok ok entonces aquí nos va a salir por default en este en español listo entonces vamos a crear un blog ok aquí vamos a crear el blog el título que le vas a poner al blog ok vamos a poner demostración vamos a poner demostración vamos a poner demostración vamos a poner demostración aquí va la dirección vamos a poner demostración demostración vamos a poner demostración blog.com ok y aquí bien simple nos va a dar una serie de temas que podemos personalizar ok dice aquí que puedes ver muchos más temas y personalizar tu blog más tarde ok ahora aquí arriba yo puse demostración esta dirección de blog no está disponible es importante ver esto porque a lo mejor escoges un nombre que no 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 está disponible vamos a ponerle aquí dp a ver si está disponible pues me dice ahora que si está disponible bien entonces puedo escoger una de estas de esta plantilla digamos vamos a coger algo por acá digamos si quieres hacer algo sobre mascotas o igualmente esto lo puedes personalizar después bien pues voy a escoger esta y vamos a crear el blog ya entonces pues lo que nos resta de este blog es comenzar a alimentarlo ok comenzar a alimentarlo aquí creas tu primera entrada listo pues aquí vas a poner una serie de lo que tú vas a poner en tu entrada en tu entrada tiene un una barra de redacción que tiene por ejemplo el botón de html cuando quieres cuando vas a poner un código de google adsense pues sencillamente necesitas poner esta barra para poner el código eso después lo vamos a ver la fuente qué tipo de fuente vas a utilizar ok el tamaño de la letra si es normal si es encabezado su encabezado encabezado secundario o normal bien si la queremos poner en negrita cursiva 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 subrayada tachada y aquí tienes para seleccionar los colores es muy fácil y muy intuitivo y aquí tiene para resaltar digamos un texto si quieres colocar un enlace que eso lo vamos a ver luego en cómo redactar un blog que necesitas siempre por ejemplo cuando mencionas la palabra google o cuando quieres es importante para que los motores de búsqueda indexen tu información y el SEO de la página sea mucho mejor ok aquí tienes para insertar una imagen insertar un video insertar caracteres especiales ok un salto de línea si quieres poner aquí y bueno pues aquí la alineación si la quieres a la izquierda centrada a la derecha o justificada y aquí para poner viñeta lo que son números o viñetas ok aquí si quieres colocar una cita ok eliminar el formato de texto y comprobar ortografía es importantísimo esto ok las etiquetas esto de las etiquetas es muy importante porque es la forma en la que te van a encontrar en google cuando tú agregas una cierta cantidad de palabras digamos si vas a hablar de un producto o de comprar o de cómo comprar etcétera 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 pues aquí vas a tener que poner unas etiquetas ok que son separadas por coma ok digamos tú puedes poner producto x coma y así sucesivamente vas a ir poniendo tus etiquetas y luego le das listo y ya está programar si quieres puedes que sea automático o establecer una fecha o establecer una fecha y hora de ese enlace de esa publicación aquí vas a tener enlaces permanente para digamos cambiar o crear que la página tenga un enlace personalizado ok la ubicación donde está ubicado es importante puedes poner eh digamos yo le di aquí inmediatamente me dijo que blogger quiere conocer bueno yo le voy a permitir conocer mi ubicación y pues sencillamente ya se colocó en panamá ok aquí puedes poner tu ubicación y vamos a cerrar este vamos a abrir opciones ok si quieres permitir comentario te recomiendo que permitas los comentarios porque es importante que la gente pueda decir ciertas cosas no permitir ya sean opiniones negativas o positivas es importante saber que es lo que piensa la gente mostrar el HTML tal cual o interpretar un HTML escrito ok cuando tú insertas un código de Adword pues sencillamente puedes insertar el HTML pues esto te digo que lo puedes dejar de esta forma utilizar etiquetas VR y ya esto es para las personas que saben un poquito de de cómo se llama de de lo que es programación o simplemente puedes pulsar aquí intro para los altos ok esto lo puedes poner así si no conoces de lo que es programación o simplemente puedes pulsar aquí intro para los altos ok esto lo puedes poner así si no conoces de lo que es html pues sencillamente cuando tú das enter pues simplemente va a introducir lo que son los saltos bien pues aquí también tienes acá arriba guardar el blog la vista previa yo voy a dar aquí voy a darle en vista previa y aquí se me va a cargar el blog obviamente no tiene ningún tipo de contenido y aquí esta vez una vista previa aquí donde están los comentarios que voy a agregar mi contenido ok y aquí van los anuncios importante blogger te dice dónde puedes poner los anuncios entonces vamos a irnos atrás ahora no quiere irse atrás así acá está esto lo vamos a cerrar listo y vamos acá digamos yo quiero insertar vamos vamos a hacer una prueba acá vamos a hacer una prueba con algo que tengo escrito por aquí y vamos a poner esta información ok que es la misma que tengo puesta en el blog voy a copiarla listo y entonces éste vamos a subir primero que todo una imagen vamos a subir una imagen esto igualmente este blog lo puedes manejar desde tu celular elegir archivo ok vamos a elegir aquí cualquier archivo ok vamos a elegir aquí cualquier archivo bien una imagen que tenga por acá déjame ir a imágenes vamos a ir a imágenes ok y vamos a buscar un archivo algo algo que pueda pegar por ahí vamos a poner esta imagen listo ahí se está subiendo mi imagen ok ya está la imagen y vamos a añadir la imagen seleccionada ok ya tengo la imagen vamos a a editar el tamaño de la imagen yo la quiero grande vamos a ponerla extra grande que cubra todo listo y aquí vamos a pegar el texto vamos a ver miren que fácil es esto pues ya pegue aquí el texto ok y vamos a previsualizar vamos a ver la vista previa ok aquí tengo mi vista previa ya viene con el fondo y aquí puedo agregar lo que son las barras laterales o los widgets como se llaman ok y introducir lo que son los anuncios aquí a medida que vamos creando pues simplemente tú puedes ser muy creativo con esto ok puede ser muy creativo con esto y vamos a vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar esto aquí tenemos que ponerle título de la entrada vamos a ponerle demostración ok vamos a ponerle demostración vamos a guardar guardado ok aquí vamos a ver nuevamente lista previa aún el blog no sea publicado ok es importante que vayas viendo la vista previa de cómo se ve todo digamos si yo quiero ahora este texto lo quiero justificar ok vamos a aquí y le vamos a dar un formato justificado vamos a guardar ok vamos a guardar la vista previa ok vamos a guardar la vista previa y vamos a ver cómo sale nuestro texto justificado ves le das una apariencia igualmente acá puedo agregar digamos un enlace a una palabra pues simplemente voy aquí donde dice enlace y escribo cualquier url vamos a guardar la vista previa vamos a guardar la vista previa y escribo cualquier url vamos a vamos a escribir http dos puntos slash 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 dos puntos slash 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 dody y y punto com ok listo entonces aquí puede ser de un correo electrónico puedes probar el enlace en fin tienes varias opciones para enlazar palabras digamos si quieres que una persona te ponga te mande un correo pues simplemente puedes seleccionar esto poner tu correo y la persona te va a enviar se le va a abrir inmediatamente para enviarte el correo y le das a aceptar y aquí quedó la enlazado ese texto ves si la persona hace clic en el texto pues sencillamente este ya lo puede lo puede ir a donde tú lo enlazaste ok vamos a ver la vista previa ok ok como ven es muy simple es muy fácil de 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 comenzar a desarrollar tus entradas digamos aquí si le voy a dar publicar lo voy a publicar listo pues ya mi entrada quedó publicada bien aquí puede añadir un comentario a este para publicarlo en google en google más miren que está este blog tiene esa ventaja que inmediatamente lo puedes publicar ok y mandarlo directamente a la red de google más ok vamos a cancelar listo aquí tengo mi primera entrada ahora aquí al lado vas a tener estadísticas los publicados los comentarios ingresos digamos los ingresos que estás obteniendo con google adsense aquí vas a tener que ver los requisitos para optar por google adsense para eso tienes que tener una serie de este publicaciones vamos a ver acá aquí si le damos clic yo lo abrí en otra ventana pues nos va a decir todos los requisitos que necesitamos tener por ejemplo no publicar información que sea mentira no publicar contenido no apropiado etcétera etcétera bien pues una vez que ves estos requisitos pues y cumple con ellos pues te registras en adsense que se va a registrar con tu misma cuenta ok ahora vamos acá las páginas puedes crear tus páginas puedes crear tus páginas bien y entonces aquí vas a ir creando páginas donde por ejemplo si el inicio quienes somos nosotros nosotros en fin puedes ir publicando todo lo que son tus páginas el diseño puedes aquí cambiar el fabricón que es el fabricón bueno pues la imagen chiquitita que te sale delante de tu página si ves mi página de paz pues hay una imagen chiquitita que va adelante ok la demostración de la cabecera la suscripción para que las personas se suscriban a tu email ok lista de páginas los los futuros post ok no los destacados los post destacados el cuerpo de la página pues aquí tienes todo lo que es el diseño puedes diseñar la cabecera las suscripciones la barra lateral la vas a diseñar aquí ok aquí vas a diseñar tu barra lateral y pues nada aquí tienes lo que es el pie de página también reconocimiento etcétera etcétera esto lo vas es como crear o publicar lo que es tu página o también puedes recurrir a lo que es un tema buscar dentro de todo lo que son los temas y vas a ir viendo si ya tienes una persona que por ejemplo que conoces de html o tienes a alguien que te haga una página en html pues puedes introducir tu html o editar el html que está acá aquí hay un sin número de páginas que te pueden servir de ejemplo y que las puedes tomar para que tu diseño sea como el de estas plantillas ok ahora la configuración digamos lo básico debes configurar lo que es el título lo que es la descripción la privacidad es importante agregar lo que es la privacidad para los motores de búsqueda ya hoy día se está exigiendo y esto es que en lo que es la privacidad todos los lo que son los los correos electrónicos no se van a usar para ciertas cosas bueno eso puedes buscar en internet que hay páginas hasta que te ayudan a hacer tu política de privacidad ok la publicación la dirección de blog ok aquí la puedes editar puedes cambiar esta dirección redirigir si quieres de https ya para esto tendrías que comprar un código de seguridad ok y lo que son los permisos de los autores del blog quienes son los administrador puedes añadir a otras personas que escriban dentro de tu blog digamos si eres una si tienes una pequeña empresa pues puedes poner a otras personas que también escriban dentro del blog y que contribuyan de hecho se pueden unir varias personas a desarrollar el blog y pues sencillamente aquí lo puedes hacer y lectores del blog pues si es público si es privado en fin aquí lo puedes hacer bien pues entradas y comentarios elementos y elementos compartidos vamos a ver pues aquí tienes para editar un máximo de cuantas entradas en la página principal la plantilla las entradas mostrar imágenes con light box o sea esto significa que cuando la gente hace clic la imagen va a salir y la va a poder ver más grande la ubicación de los comentarios en fin aquí puedes ir poco a poco configurando todo tu sitio es importante que lo veas puedes compartir automáticamente las entradas recién publicadas en tu perfil de google si lo quieres compartir pues automáticamente le pones sí y listo ya cada vez que publiques o que hagas una publicación de una entrada pues ya se va preguntar si se quiere compartir después de publicar pues aquí puedes poner sí o no si no estás muy seguro pues te sugiero que no la publiques y que la dejes en borrador hasta que ya tengas tu página completa no vaya a irse una información que no esté bien ok correo electrónico correo electrónico pues aquí puedes poner tu correo electrónico o puedes agregar otros correos electrónicos seleccionar seleccionar de contactos quitar ok aquí puedes agregar los correos electrónicos publicar correos electrónicos mediante aquí también se va vas a poder escoger inmediatamente si quieres que cuando envíes se publique ok o guardar correo electrónico aquí puedes crear tu correo electrónico ok y enviar las entradas por correos añadir y puedes añadir toda la base de correos que tengas para que inmediatamente que publiques se vaya el idioma y formato ok aquí puedes cambiar el idioma y formato la sonoraria por ejemplo el mío es menos 5 pues aquí voy a buscar menos 5 y tú vas a buscar en tu caso cuál es tu sonoraria bien menos 5 el formato de la fecha de la hora el formato de hora de los comentarios pues aquí lo puedes colocar preferencia para los motores de búsqueda vamos a aceptar bien pues aquí podemos ir personalizando lo que son los motores de búsqueda ok aquí puedes archivos de robots tx personalizado pues aquí lo puedes editar bien pues bien sencillo la monetización aquí la puedes editar bien si quieres quieres habilitar el contenido del archivo personalizado si no pues así se de sencillo vamos a ver otros configuración el feed del del blog ok esto es para enviar por rcc el google análisis ya una vez que tienes una cuenta en google un correo electrónico en gmail pues aquí puedes ya tienes una cuenta en google análisis pues aquí puedes poner tu id de google análisis ok y configuraciones de usuario ok ya esto lo vimos más arriba y aquí tienes una sección de ayuda como puedes ver es muy simple trabajar este blog ves es muy simple trabajar ese blog y nada pues es la opción que tiene para generar ingresos creando y y subiendo contenido en tu blog así que mis amigos muchas gracias hasta aquí este vídeo y pues nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y y y y y y